Rescatando la música retro 5 Loperena La música retro 5 Loperena Y me ha dejado noches que no acaban Y se ha llevado de mi vida todo Por no dejar, no me ha dejado nada Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella quería Yo tenía mis manos llenas, y vacías velas de fuego Que la busquen por donde sea, que en menino que se llenó Detenerla ya, es una ladona detenerla ya Detenerla ya, es una ladona detenerla ya Y me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Y se ha llevado de mi vida todo Por no dejar, no me ha dejado nada Y me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Y se ha llevado de mi vida todo Por no dejar, no me ha dejado nada ¡Voleto!